Ay, 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 ay Quiero echar a tu verita, ay, ay Quiero fundirme contigo Ay, ay, ay Quiero fundirme contigo Ay, ay, ay Quiero que los amas Caminando en mi marido Ay, 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 ay Enseñarte lo que soy Ay, ay, aprende lo que tú sabes Ser el uno para el otro La cerra una y la llave La cerra una y la llave Cerrado no te da pena Ay, 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 ay Verme así de padecer Ay, 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 ay Tengo la fuente en mis labios Ay, ay, ay Tengo la fuente en mis labios Y no me deja mover Ay, ay, ay La cerra una y la llave en mis labios Es la cosa del querer Ay, 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 ay Tengo la explicación Porque el corazón se monta Allí encima de él la razón, allí encima de él la razón Gracias por ver el video